Lo primero es que es un verdadero milagro que exista un festival como fancine por el hecho de que es un festival que lo organiza una universidad y eso no existe, es decir, es el único que existe en España y eso ya de por sí es un milagro. Pero luego, si además ves la programación que hay y las cosas que se hacen, pues ya es un lujo. ¿Cómo es posible que no haya ni un solo instituto público de investigación en pensiones? No lo hay. Toda la información, toda la información que se maneja en esta materia viene de las entidades aseguradoras. La verdad incómoda de las pensiones no es que no son sostenibles, que sí lo son. La verdad incómoda de las pensiones es que hay que hacer creer que no son sostenibles para presionar socialmente hacia los planes y fondos de pensiones, como se está haciendo en toda Europa. La verdad incómoda de la capital y la verdad incómoda de la capital fancine un festival internacional de cine fantástico y de terror que empezó en principio como una muestra luego se alargó una semana y finalmente se ha convertido pues en un festival de nueve días un festival internacional el único festival de cine organizado por una universidad pública la evolución de fancine es bastante clara porque en un principio era simplemente una una muestra de cine sin concurso en los años 90 cuando comenzó y a partir de que se ya llegó a denominar el festival de cine fantástico que se puso una sección a concurso con un premio metálico bastante goloso para las distribuidoras pues empezamos a notar un aumento en el nivel de calidad y en el de cantidad de películas que podíamos obtener este año rinde un especial homenaje a todo tanto a la cinematografía como a la cultura oriental de ahí el lema del festival que es así en las venas la programación de fancine realmente ha ido evolucionando también conforme ha evolucionado el festival también y ahora es lo que nos gusta llamar una visión muy amplia del género fantástico no sólo del género que se entendía antes de simples películas de terror de miedo y de sangre y destrucción sino también ampliar un poco el género para para aquellas personas en las que no están muy duchas que no les gusta mucho el acercamiento al género no pues para que tengan thriller para que tengan comedia para que tengan fantasía y tener más donde elegir yo siempre digo que que fancine es un festival en el que todo el mundo puede encontrar una película que le guste ahí hay cine para todo el mundo el cine es entretenimiento el cine también es cultura y educación realmente hoy en día el hecho de que existan redes es facilita ese acceso de público a películas pero sí que es verdad que los festivales de cine su función su primera función es dar esa oportunidad a la gente no poder degustar otro cine que no está acostumbrado a ver y esa ventana es es la pedagogía del cine conoces otro país conoces otras culturas fancine para eso y los festivales tienen una labor fundamental nosotros cuando nos planteamos cada año hacer el festival de cine fantástico de la universidad de málaga ya desde el principio estudiamos no sólo la programación de las películas sino también que actividades podemos ofrecer a nuestro público universitario y en general al público de la a los ciudadanos de málaga no que también participan en todas las actividades nos podemos ir al centro de la ciudad calle alcazavilla en donde hemos tenido cuatro días de actividades en una carpa que hemos bueno yo he disfrutado un montón porque he visto todas las réplicas de distintos fotogramas de la película gremlins y han estado de fascinantes los malos malísimos desde que se convierte desde que el bueno desde el bueno al malo no que están todos allí en la fuente y demás y también hemos visto trajes coreanos muy muy bonito una exposición también de corazas de samurái y también tenemos actividad en el contenedor cultural pues el concierto de axolotes mexicanos que la mujer serpiente la proyección de esta película inédita de jess franco también acompañada de un concierto del grupo game boy un escape room también acompañado a que eso es una cosa que nunca se ha hecho es la primera vez que lo vamos a hacer un escape room pero con música en directo de leño y palmera y concierto de banda sonora de un concierto maravilloso donde vamos a escuchar músicas de john williams de superman en la guerra de las galaxias este es un festival donde donde hay muchísimas actividades por eso está la universidad ahí porque también tiene que haber talleres tiene que haber conferencias que eso es lo interesante es decir que el festival no sólo se viste con una buena programación sino que hay un grupo de actividades que lo viste y que hace que esto bueno pues se viva como una fiesta y como un evento más allá de ver una película en una pantalla de cine que también es eso porque eso es un festival de cine maravillosa yo me lo voy a poner para que la voy a probar el año esto no se organiza el mes antes del festival es un trabajo en el que todo el equipo del vicerectorado de cultura participa y en el que se hacen visión este año se han hecho más de 200 visionados de de largometrajes y ya ni cuento de cortometrajes porque eso es un apartado en el que también colaboran las universidades públicas andaluzas con con el proyecto atalaya en el que los universitarios de diferentes universidades andaluzas pues se participan en la selección de los cortometrajes que se ponen finalmente en el festival y estamos pues desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre aunando criterios para programación y ya a finales de septiembre está todo listo nada más que para lanzarlo durante el mes de octubre pues mira desde Sitges la verdad es que siempre se tienen muy buenas palabras de fancine sobre todo lo primero es que es un verdadero milagro que exista un festival como fancine por el hecho de que es un festival que lo organiza una universidad y eso no existe es decir es el único que existe en españa y eso es ella de por sí es un milagro pero luego si además ves la programación que hay y las cosas que se hacen pues ya es un lujo al ser un el único festival europeo en europa que organizado por una universidad pública es bastante desafiante en el sentido de que tenemos que hacer mucho con muy poco y entonces afortunadamente contamos con la colaboración de varias instituciones también con el ayuntamiento de málaga también con la diputación y aunamos fuerzas para para llevar una muestra que empezó siendo muy pequeñita ahora hoy en día que proyectamos más de bueno este año 90 títulos la verdad es que una vez que entras primero como público y después como a ver un poquito qué pasa por dentro pues esas entrañas del festival te das cuenta que está organizado por muy poca gente pero entusiasta eso que hace que transmite a los invitados pues una cercanía muy grande los los invitados muchas veces vienen y seguramente volverán a querer venir en años posteriores en málaga ya es nuestra segunda casa nosotros somos de barcelona y la verdad es que el circuito de festivales que hacemos anuales pues terminamos y terminar en málaga siempre es como maravilloso porque es una ciudad que nos ha acogido siempre muy bien la gente de la organización de fancine pues ya nos llevamos muy bien nos conocemos mucho con lo cual es muy fácil trabajar aparte de porque son muy profesionales pues es que es que es como muy fácil casi casi somos uno nos sentimos parte del equipo y eso pues cuando 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 te sientes así es muy fácil hacer tu trabajo se vive con más tranquilidad y discernado de la respuesta de la gente poco a poco a lo largo de estos años hemos visto que la gente viene y cada vez más al final venir y sobre todo gente público muy joven pero también un público ya madurito talludito o sea que que realmente el género importa le gusta y le gusta mucho a gente muy orgullosa vamos yo estoy aprendiendo también muchísimo estoy encantada con el equipo como trabajan desde por la mañana hasta altas horas de la noche yo creo que también bueno de los conocimientos que tienen sobre el cine fantástico y de terror ellos van a sitche van a cantar entran en contacto con la industria y realmente yo creo que es un festival de primerísimo nivel yo creo que a nivel de fantástico entre semana de terror de san sebastián y fancine no hay creo yo demasiada diferencia o sea que podríamos decir prácticamente que es el segundo a nivel de cine fantástico dentro de españa por ahí por ahí estaría poco a poco tenéis que daros cuenta de que es un festival grande pero que realmente no tenéis que perder ese esa esencia de que está hecho por la universidad con mucho cariño y eso 28 años que lo iba a decir seguramente al principio no la asociación de fancine es venir con tus colegas al cine es disfrutar una película gamberra en pantalla grande reírte con tus amigos en el cine y es no solo visionar una película que también es disfrutar del cine como una experiencia en común hay que plantearse desde que finaliza el festival nada más que finaliza ya comenzamos a trabajar en el próximo y el reto sobre todo es siempre sorprender siempre llegar a nuestros alumnos siempre nuestro festival es un festival un poco así como gamberro que la gente no pierda no pierda su esencia no pierda su su objetivo no que es desde luego ver producciones cinematográficas que no se ven en salas comerciales que es muy difícil además acceder a ella y nosotros desde esta universidad queremos eso que todos conozcamos esa cinematografía de calidad y que y que no es fácil de ver la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones es un tema de creciente preocupación para la mayoría de los ciudadanos desde los pensionistas que temen congelaciones o recortes hasta los jóvenes que ya recelan sobre el panorama al que tendrán que enfrentarse llegado el momento de su jubilación ideas como el envejecimiento de la población la rentabilidad de los planes y fondos privados o el déficit del sistema público están calando en los ciudadanos y provocando una sensación de incertidumbre generalizada sin embargo cuánto de realidad y cuánto de mito hay en las suspicacias que se vierten sobre la sostenibilidad de las pensiones a propósito del curso celebrado en la sede de la universidad internacional de andalucía en baeza bajo el título el futuro de las pensiones a debate abordamos estas y otras cuestiones de la mano de algunos de los expertos y representantes políticos que participaron en este encuentro la seguridad social en nuestro país por ser contributivo se ha financiado fundamentalmente por cotización cotizaciones que pagan las empresas cotizaciones que pagan los trabajadores las cotizaciones de la seguridad social en los últimos años no son suficientes para financiar el gasto y no son suficientes porque todo el mundo lo sabe por dos cosas fundamentalmente por el enorme desempleo que hemos tenido estos años primera razón segunda razón por la devaluación de los salarios porque las cotizaciones se fijan en función de salario el origen de los fondos del fondo de reserva de la ciudad social proviene de los momentos en que la ciudad social tenía una un ingreso bollante tiene excedentes entonces esos excedentes se ingresaron en el fondo reserva esto provocaba el que hubiera digamos esa reserva para los tiempos en que fueran difíciles y tuviera déficit no que se produjeron casi de inmediato en 2008 unos 10 años de cotización y de ingresos y después en 2008 en adelante pues ha ido tirando de esos fondos hasta prácticamente su extinción pero llegó hasta los 64.000 millones de euros no se ha estado también digamos congelando de alguna forma el ingreso de excedentes porque la prioridad del gobierno conservador era creación de empleo lo cual está perfectamente pero el mecanismo para crear empleo fue mediante exenciones o bonificaciones o reducciones de la seguridad social de las cotizaciones de los empresarios no siempre pero en muchos casos y esto significaba que no ingresaba lo que podían haber ingresado actualmente los 64.000 millones pues creo que quedan pues 5.000 millones nada más ah 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 en europa se está recortando la intervención del estado y en américa latina pues está se ha estado intentando el privatizarlas desde que hace ya veintitantos años chile con pinochet pues reformó profundamente su seguridad social y la convirtió en un trasunto de lo que eran las pensiones y la sociedad social norteamericana no lo que ocurrió es que al cabo de 20 años empezaron a cobrarse las pensiones de ese tipo de nuevo sistema de sociedad social privatizado en donde pues cada uno cotizaba lo suyo etcétera y ha sido desastrosa cuando hay un problema de pensiones que estudios salen el banco de españa es el primero no tiene competencia en esta materia pero da igual no se preocupa de las cajas pero sí se preocupa de que las pensiones no suban mucho bbva porque porque tiene un instituto de pensiones mafre porque porque tiene un instituto de pensiones porque claro son entidades aseguradoras que le interesa que hay un negocio como es posible que no haya ni un solo instituto público de investigación en pensiones no lo hay toda la información toda la información que se maneja en esta materia viene de las entidades aseguradoras la verdad incómoda de las pensiones no es que no son sostenibles que sí lo son la verdad incómoda de las pensiones es que hay que hacer creer que no son sostenibles para presionar socialmente hacia los planes y fondos de pensiones como se está haciendo en toda europa los planes de pensiones individualizados de eeuu están también en graves problemas porque son muy sensibles a los cambios de moneda a la inflación todo eso no en europa en pues se está recortando la digamos están congelando las pensiones públicas y se está dando cauce a otro tipo de matiz de alternativa no entonces están fomentando por ejemplo la reforma a rister en alemania pues ha ido directamente pues por el sistema este norteamericano vamos a fomentar el que cada trabajador tenga su plan individual de pensiones en otros países pues hombre la cosa es un poco más digamos más relativa se mantiene el sistema de pensiones de reparto sistema tradicional de pensiones y por ejemplo bueno pues establecen nuevos impuestos en francia pues el impuesto sobre transacciones financieras en fin nuevos impuestos o se refuerzan los sistemas que hay el problema que tenemos hoy y que es un reto a entomar de una forma inmediata es la desconfianza que se ha generado de su sostenibilidad tanto económica como social es decir se ha trasladado un a la ciudadanía una inquietud en el sistema nosotros como como grupo parlamentario hemos hecho bastantes iniciativas que se han aprobado en el congreso en enero se presentó una alternativa por parte de pedro sánchez a la situación de déficit del sistema y la alternativa consistía una en recuperar el poder adquisitivo y por tanto las pensiones se tenían que volver a vincular al ipc adoptar medidas para que el mercado laboral vuelva a tener salarios dignos y en ese sentido hemos de celebrar el pacto que han llegado tantos sindicatos como empresarios en subir las rentas salariales hemos de subir el salario mínimo interprofesional y adoptar medidas desde el mercado laboral y por tanto eso quiere decir derogar los dos decretos básicamente más duros que fueron el 2012 y 2013 del partido popular para revertir esta situación de precariedad en el mercado laboral hoy un 13 por ciento de los trabajadores son pobres eso es insostenible como país yo creo que llevamos ya más de dos años trabajando en las recomendaciones hacer unas nuevas recomendaciones revisar las recomendaciones que había del pacto de toledo y en esas recomendaciones que yo espero que pronto se alcance un acuerdo uno de los puntos importantes va a ser aligerar de gastos a la seguridad social es decir ya se hizo una primera separación de las fuentes de financiación esto quiere decir que con las cotizaciones sociales sólo se pague la parte contributiva de las pensiones la parte no contributiva o la parte más social por decirlo de alguna algunas medidas sociales que se ponen en marcha desde la seguridad social que no se paguen con cotizaciones sociales que se paguen vía una transferencia de los presupuestos generales del estado a la seguridad social es decir que se pague con impuestos eso ya se ha hecho una parte muy importante de hecho los complementos a mínimo son toda aquella parte que hay que suplementar a determinadas pensiones para que lleguen al mínimo eso realmente ya se está pagando con esas transferencias que hace el estado o los presupuestos generales del estado a la seguridad social pero yo creo desde mi partido y yo creo que en general el impacto de toledo se ha llegado a una conclusión y es que hay que seguir aligerando determinados gastos como por ejemplo las reducciones y bonificaciones que se hacen en las cotizaciones para estimular la creación de empleo esas reducciones en las cotizaciones sociales pues a lo mejor no se tienen que pagar no tienen que salir de la seguridad social de la caja de la seguridad social sino que la tiene que pagar los presupuestos generales del estado pues yo creo que no hay soluciones mágicas por supuesto y que hay que arbitrar un conjunto de soluciones que cooperen entre sí que colaboren que sumen unas y otras para garantizar esa sostenibilidad de las pensiones nosotros apostamos por cambiar por completo el modelo de relaciones laborales de este país apostamos por acabar por ejemplo con esa maraña de contratos que existen en la actualidad más de 40 contratos que por desgracia son mal empleados y contribuyen de alguna manera a que haya más fraude en la contratación y apostar por el contrato único de protección creciente que todos los trabajadores sean desde el primer día fijos y pretendemos acabar con esa dualidad ficticia de protección que había entre esos dos esos trabajadores de primera clase y de segunda clase de primera clase me estoy refiriendo a los que tienen un contrato fijo muy protegido y de segunda clase me estoy refiriendo a los que tienen un contrato temporal con muy escasa protección el problema que tienen las pensiones públicas españolas es un problema de ingresos públicos no de gasto público tenemos que abrir las fuentes de financiación a varias realidades la primera de ellas es incorporar en las cotizaciones sociales el principio de proporcionalidad es decir de la misma manera que pedimos a nivel tributario que las rentas más altas aporten más al sistema tributario pues lo que decimos es que las cotizaciones sociales tienen que dejar de estar sufragadas con las rentas salariales más bajas es decir que pedimos que las cotizaciones máximas se destopen si una persona gana 3.000 euros debe de cotizar por lo que realmente percibe y no tener un tope máximo por ley este destope de como se denomina de cotizaciones sociales supone un ingreso directo ahora mismo de 7.000 millones de euros pensad que el déficit de la seguridad social actual en españa está en 18 millones de euros sólo con esa medida el impacto sería de un ingreso inmediato de 7.000 millones de euros los demógrafos pues indican que hombre que esto no es tan apocalíptica la relación entre un y otro pero evidentemente un factor es decir que cuando en el año 1919 se pone en marcha el retiro obrero la pensión de jubilación inicial no pues la edad de jubilación estaba justamente en la misma edad 65 años que ha estado hasta hace muy poco hasta la hasta el 2011 en que se pone en marcha digamos el comienzo de la prolongación de el retraso de la jubilación pero digo que no es un factor tan esencial porque realmente se soluciona prolongando la vida activa lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque hay profesiones que permiten una prolongación como es la mayoritaria actualmente que es la de servicios servicios personas que no están en el campo ni en la fábrica sino que están pues en una oficina o están bueno pues como estamos aquí ahora que bueno se puede prolongar perfectamente hasta los 70 y tantos años el problema no es cuántos pensionistas hay el problema es cuántos trabajadores tenemos para cubrir esas pensiones esos trabajadores que productividad tiene porque si tenemos más trabajadores y más productividad podemos cubrir las pensiones la demografía no es ningún problema expresa cómo evoluciona una sociedad y eso la esa demografía lo que te está diciendo ese envejecimiento es que esa sociedad tiene bienestar y y y y y Mi abuela luchó, mi madre luchó, y aquí estoy ahora luchando yo. La asociación de fanzine es venir con tus colegas al cine, es disfrutar una película gamberra en pantalla grande, de reírte con tus amigos en el cine, y es no solo visionar una película, que también es disfrutar del cine como una experiencia en común.